Yo quiero romo y mujeres malas Tráigame romo, que esta noche yo te como Te tengo sexo, a tu novio plomo Por si se quilla un toto palomo Mánole para y dale luz Tráigame romo y mujeres malas Romo y mujeres Tráigame romo y mujeres malas Que esta noche yo se acabe Yo quiero romo y mujeres malas Romo y mujeres Yo quiero romo y mujeres malas Mujer mala, tranquila que son las doce Tú sabes que el party baja a lo mejor del closet Quiero tu mejor pose y el culo que me roce Yo voy a hacer que esta noche goce Así, mami, llegale a la nota Que te re guata y te borrota Dame tu nalga que ya está rota Echala adentro y sentir gota a gota Como es que en tu vena culinaria Yo quiero darte, no te haga contraria Es necesaria echarte la diaria Le voy a dar el dejo a tu parte vaginaria Yo me enteré que eres una puta y vuelca No es que ir lejos, lo tuyo está cerca No importa el nombre, Amanda o Vielka Quiero mi tornillo, apretalo en tu tuerca Me dice que no falte marihuana No es brujar ni el talco me sana Esto no es más cosa pita ni rana Solo un agujero que quita las ganas Yo me pregunto, ¿te gusta? Lo creo Cuando te cita, eso es lo que veo Ahora quiere que le haga un video Ella en posición y yo dando Traigame romo y mujeres malas Romo y mujeres, traigame romo y mujeres malas Esta noche no se acaban Yo quiero romo y mujeres malas Romo y mujeres, yo quiero romo y mujeres malas Yo quiero romo y mujeres malas Mujeres